Música Bienvenidos a Miler Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio de convolución de señales discretas dentro del curso de análisis de señales y sistemas. Los invito a visitar mi página web www.milermatemáticas.com.com y el ejercicio dice lo siguiente. Considere las señales discretas Xn y HDn mostradas en la figura. Encuentre la convolución entre Xn y HDn, el cual vamos a determinar como Yn, por el método de multiplicación de matrices. Entonces aquí tenemos la imagen correspondiente a cada una de las señales. Eso significa que tenemos para la señal Xn un dominio de menos 1 hasta 2, cuyos elementos tienen las siguientes imágenes. Menos 1 vale 2, de 0 vale 5, de 1 vale 0 y para n igual a 2 nos vale 4. En cambio con la señal HDn tenemos que el dominio va desde menos 1 hasta 1. Con n igual a menos 1 su imagen vale 4. Con n igual a 0 su imagen vale 1. Y con n igual a 1 su imagen vale 3. Veamos la solución. Entonces a partir de las gráficas se obtienen las siguientes secuencias. X es igual a 2, 5, 0, 4 y H es igual a 4, 1, 3. Entonces me dicen que realiza la convolución. Teniendo en cuenta que si hacemos nosotros la convolución de Xn convolucionado con HDn, va a ser exactamente igual que si nosotros tenemos el producto matricial de H cruz X. Es decir, se realiza la multiplicación de secuencias en forma matricial. Donde nosotros al realizar la convolución lo que vamos a hacer es Xn convolucionado con HDn es exactamente igual a la multiplicación matricial de H cruz X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos H, cuyos elementos son 4, 1 y 3. Y lo vamos a multiplicar con X, que en este caso va a corresponder a los elementos 2, 5, 0 y 4. Entonces, ¿cómo vamos a completar nuestras matrices? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí tenemos 4, 1, 3 y deslizamos los elementos en la segunda columna. 4, 1, 3. Volvemos a deslizar una unidad estos elementos. 4, 1, 3. Y volvemos a deslizarlo por última vez. En este caso, 4, 1, 3. Lo que queremos nosotros es formar una matriz de 6 por 4. ¿Por qué de 6 por 4? Porque aquí nosotros tenemos una matriz que corresponde a una dimensión de 4 por 1. 4 filas, una columna. Entonces, recordemos que para poder hacer la multiplicación, entonces estos dos números deben ser exactamente iguales. Por eso lo hacemos de esa manera. 1, 2, 3 y 4 columnas. En consecuencia, se nos han formado 6 filas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Indicando que el resultado que nosotros vamos a encontrar para nuestra convolución va a ser una matriz de 6 cruz 1 o 6 por 1. Ahora, ¿cómo vamos a proceder? Inicialmente vamos a completar con ceros todos los elementos de la matriz H que me hacen falta. Entonces aquí tenemos 0, 0, 0, 0, 0, correcto. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a multiplicar como lo sabemos hacer matricialmente. Entonces nosotros vamos a proceder a multiplicar matricialmente de la siguiente manera. La primera fila que tenemos aquí de nuestra señal H que se nos ha formado y lo vamos a hacer con nuestra señal X. Eso significa que nos va a quedar 4 por 2, 8, más 0 por 5, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 4, 0. Eso significa que el resultado total de esta multiplicación nos da 8. Ahora hacemos exactamente lo mismo con la segunda fila. Segunda fila con nuestra señal X. Y nos queda 1 por 2, 2, 4 por 5, 20, 20 más 2, 22. Y estos resultados son 0 por 0, 0 y 0 por 4, 0. En consecuencia nos da como resultado total 22. Pasamos a nuestra tercera fila que corresponde a 3, 1, 4, 0 multiplicado por 2, 5, 0, 4. Y nos queda 3 por 2, 6, 5 por 1, 5, 5 más 6, 11. 4 por 0, 0 y 0 por 4, 0. Eso significa que el resultado total da 11. Pasamos a nuestra cuarta fila, 0, 3, 1, 4 y multiplicamos 0 por 2, 2, 3 por 5, 15, 1 por 0, 0, 4 por 4, 16. 16 más 15 nos da 31. Procedemos a nuestra quinta fila y nos queda 0 por 2, 0, 0 por 5, 0, 3 por 0, 0 y 1 por 4, 4 y 4 más los otros ceros nos va a dar 4. Por último pasamos a nuestra sexta y última fila y nos queda 0, 0, 3 multiplicado con 2, 5, 0, 4 y 0, 0, 0 por 5, 0, 0 y 4 por 3 nos va a dar 12. Y hemos encontrado el resultado de nuestra convolución que corresponde a 8, 22, 11, 31, 4 y 12. Entonces ahora vamos a encontrar la longitud de secuencia de nuestra convolución o cantidad de elementos que compone nuestra convolución, que en este caso nos dio 6, verifiquemos que es cierto. Entonces nos queda, n de la convolución de x, h va a ser igual a los elementos que tiene x de n más los elementos que tiene h de n menos 1. Entonces veamos, los elementos que tiene x de n son 4. Los elementos que tiene h de n eran 3 y 3 menos 1 nos da en este caso 2 y 2 más 4 nos da 6. Efectivamente la cantidad de elementos o la longitud de secuencia de nuestra convolución son 6, que fueron los 6 elementos de nuestra columna respuesta en la multiplicación matricial. Ahora para encontrar el dominio de secuencia de la convolución, es decir, de donde empieza hasta donde termina en sus respectivas muestras, nos va a quedar de la siguiente manera. n va a pertenecer al índice mínimo de nuestra señal x sumado con el índice mínimo de nuestra señal h, coma, con el índice máximo de nuestra señal x más el índice máximo de nuestra señal h. ¿Qué significa esto? Entonces recordamos nosotros, el índice mínimo de nuestra señal x es menos 1, y el índice mínimo de nuestra señal h también es menos 1. Ahora, el índice máximo de nuestra señal x es 2, y el índice máximo de nuestra señal h es 1. Recordemos que la señal x estaba desde menos 1 hasta 2, y la señal h estaba determinada en su dominio de menos 1 hasta 1, que eran los n correspondientes. Ahora lo que hacemos es operar, y nos queda más por menos, menos, menos 1, menos 1 nos da menos 2, y aquí tenemos 2 más 1 nos da 3. Eso significa que el intervalo donde nuestra convolución va a ser determinada, va a estar entre menos 2 y 3 cerrado. Y aquí entonces tenemos nosotros nuestra convolución correspondiente, con los n que van desde menos 2 hasta 3, que es el dominio, y nuestros 6 elementos de nuestra secuencia, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, cuyos resultados fueron, para menos 2 nos dio 8, para menos 1 nos dio 22, para 0 nos da 11, para 1 nos dio 31, para 2 nos dio 4, y para 3 nos dio 12. Ahora entonces veamos nosotros en MATLAB qué es lo que está sucediendo. Aquí vamos a observar nosotros la representación de nuestra señal xdn inicial, y nuestra señal hdn inicial, con los elementos correspondientes. Ahora entonces vamos a realizar la convolución correspondiente de esas dos señales, ya que observamos su resultado, donde observamos nosotros que tenemos nuestros elementos desde menos 2 hasta 3, que son su dominio, y las 6 muestras correspondientes con sus determinadas imágenes. Así hemos observado el día de hoy, cómo podemos realizar la convolución de dos señales, utilizando el método de la multiplicación matricial. Esto es Miller Matemáticas, estudia, porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea, jamás ante otra frente se doblega, ni se rinde a ser vil a quien lo traja. Si te ha gustado este video, dale like, y te invito a suscribirte a mi canal, Miller Matemáticas. Chao. 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 Gracias por ver el video.